Monterrey, en donde Jafet Soto se va a convertir en un protagonista muy importante del partido por su gol, por no poder detener un penal, pero bueno, terminar de portero y al final una buena actuación de portero y Monterrey Rafael venía de cinco partidos sin perder Sí, y que sinceramente me parece que ayer no merecía perder Esta va a ser la jugada del gol, no había llegado para nada Teco, si intenta el desborde lo consigue Jafet y después viene un clarísimo autogol, donde aparte la colaboración del portero es clarísima porque la parábola es muy alta, la estatura del portero creo que daba suficiente como para poder llegar y tocar por encima de la cabaña Siento que le tuvo cierto temor al poste, pierde de vista la pelota y termina metiéndola a él porque él toca la pelota antes de que rebase la línea Sí, es Omar Ortiz el portero, pero sonada a Rolleyro, ¿no? Sí, es de Rolleyro, la desviada es de Rolleyro y es una jugada donde los toman mal parados ahí daba la impresión de que Senco tenía opción de patear de pierna derecha prefiere enganchar, desperdician pero de ahí en fuera la verdad Tecos no hizo mayor costa tuvo la pelota el mayor tiempo, el conjunto vistante aquí veíamos a Denigres que luego tuvo un gesto pues creo que de actitud que no corresponde mucho a un jugador que le protestó muy fuerte con una seña a Benito Floro entre una sugerencia del técnico y desde ese momento levantó al español Luna y cuando quizás para no exhibirlo mucho a Denigres esperó el medio tiempo hizo el cambio a lo mejor consciente de que iba a perder potencia en el ataque pero manteniendo una disciplina interna y bueno pues después vamos a ver más adelante aquí un par de intervenciones de gran mérito por parte de Prieto que evita los goles el equipo que mandaba era Monterrey clarísimo ya en la segunda parte, esta va a ser la segunda esta es la tercera opción que tuvo en la primera parte por parte de Arango Arango, el jugador venezolano que a lo mejor cometió el error de querer recepcionar la pelota en lugar de pegarle como venía y va a venir la jugada de la del penal pero fíjate que primero el 2 a 0 el 2 a 0 que lo mete Yafet un golazo donde tiene, te voy a decir en qué sentido de fortuna el equipo de Tecos esta es la jugada ya se ve adelantada pero la pelota la tenía controlada el portero tocó en la lateral para el tilón el tilón precipita la pelota al centro y la entrega mal la toma Asís, sale Obledo le comete la falta pero es justo, justo en la media luna y de ahí es obligado que por distancia tenga que irse al punto de penal entonces la barrera mantiene esa posición y a pesar de levantarse el disparo del Kiko de Yafet Soto es muy preciso sorprende al portero su reacción es tardía pero hay que darle el gran mérito a este hombre a Yafet Soto y bueno después vamos a ver lo que sucedió porque fue increíble como atajó cuando fue requerido después de que habían hecho los 3 cambios y que fue expulsado de manera correcta el portero Prieto para mi gusto si, aquí es el inconveniente cuando hay 5 balones en el terreno de juego porque los aficionados viendo que atacaban a su equipo lanzaron el balón al terreno de juego y el árbitro actuando correctamente de acuerdo a la regla pues para el juego y reanuda con un balón a tierra hasta el 2-0 había sido mucho mejor Monterrey después ya no juega tan bien y sin embargo surge esta jugada bien marcado el penal bien sacada la tarjeta se ponen 2-1 y parecía que empataba como ya bien decían termina siendo el héroe del partido Yafet Soto hubo en esta jornada dos partidos este y el que veremos más adelante de Zelaya que los visitantes por una u otra circunstancia de expulsiones terían ventaja de haber tenido más opciones en el marcador a su favor Monterrey Monterrey no puede aprovechar la ausencia de un arquero en el equipo de los tecos ya habían hecho los 3 cambios expulsan a Pedro Prieto que que pena para él porque saldrá de la alineación y había hecho un buen trabajo se pone Yafet Soto y se convierte en el partido en el protagonista del partido aquí son 11 contra 10 a diferencia del Irapato Zelaya 11 contra 9 y Zelaya está más cerca de ganar aquí si el Monterrey se va al frente quizá le falta inteligencia para aprovechar más el hecho de que está Yafet Soto en la portería no siendo portero son 15 minutos 15 minutos Aguilera es el que está más cerca de empatar y lo vamos a ver más adelante si le disparan si le tiran varias veces no 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 un disparo que va a la horquilla pero como que les falta probarlo claro cuando lo prueban casi en la última jugada viene la atajada extraordinaria aquí yo no sé si hay penal porque se me hace que Soto no llega al balón no pero en ese caso aquí va al balón sí claro pero en ese caso no toca el balón es igual que Prieto también va al balón pero no lo toca oye dime una cosa yo digo tarde ahí Soto pero mira aquí empieza a lucirse en la portería pero esa es muy buena yo te diría que hay porteros no esa es suerte esa es de suerte pero la otra fue de de habilidad ¿no? para atenderse la última es la mejor es esta esta de Soto para alguien que no es portero este es un parador yo no sé si en el once ideal de la jornada a Jafeta hay que ponerlo de mediocampista o de portero de portero bueno Tecos no le ganan